Veamos un ejemplo del recorrido de una función. Supón que f es una función descrita en el siguiente diagrama. Entonces, los elementos 0, 1, 2, 3 y 4 son la imagen de algún elemento del dominio de la función f. En efecto, f evaluado en 0 es 0, f evaluado en 1 es 1, f evaluado en 9 es 3 y f evaluado en 16 es 4. Además, ningún otro elemento de b es imagen de algún elemento del dominio. Por lo tanto, el recorrido de f es 0, 1, 2, 3 y 4. Y es un subconjunto propio de b, como se ilustra en el siguiente diagrama.